Estoy hasta la polla de perder mi tiempo en esto De no ver a mis hermanos por estar menguando peso Llevo un cansancio que nunca resulta menos hecho de menos Tardes en familia del tiempo soy preso Llego a casa hecho un puré, un cóctel Me quito las bambas, piso el cielo, mi cara un pastel ¿Qué nombre puedo ponerle este insulto? Si somos profesionales vaya profesión de pulpo Me disculpo si mis días no son siempre lo buenos que ellos esperan Pero sigan esperando que mis cojones se llenan Y el día que ellos revienten va a enterarse hasta tu nuera Si me buscas estoy fuera Escribo en blondas de papel, las ordeno Debería estar haciendo como que hago Pero bueno, últimamente ya no escribo Así que disfruto este rato Ha tocado suelto un mato a esos raperos Nada nuevo Me está afectando el saber que mi gente tiene problemas mucho más serios que ustedes Perdiendo trenes, os quiero hasta morir Joder, mi cara no lo expresa Pero pienso en que no estáis y me estalla la cabeza Me cago en Dios, en Cristo y la Virgen Respeto a los creyentes pero no he visto milagros ni gente casarse en Tinder También me cago en los toreros Querían torearme a mí Pero vengo de un ganado en el que el humano es borrego Esto parece el talego Despego, me escapo de mi ser Palpo el cielo, la miro y me conmuevo Parece una buena historia pero me sobra el relleno Ya no sé disfrutar cuando salgo Es mucho pa' lo que valgo Como pa' que me raye un trago amargo Yo he venido aquí a ganar Lo suelto con humildad Y aunque vayamos perdiendo esto es fácil de remontar Tengo muchas cosas que contar Y solo cuento con cinco que valgan de verdad Si el verano nos separa nos volvemos a juntar Mala hierba no se muere si la maceta es real Chúpala si lo quieres entender Si no lo pillaste ayer ¿Para qué volverse a ver? Ay mujer, estoy perdiendo el tiempo y las ganas de joder Antes de que nos crucemos quiero desaparecer Y sé que no soy siempre un tío de buen ver Pero siempre que nos vemos acaba jodiéndome Así que en fin, será fin, parece que esto va así Si es por peces en el mar de hambre no voy a morir Esto lo escupo en mi turno, parado y sin un beat Llevaba tiempo sin verte, qué alegría que estés aquí Cuánto tiempo sin pillar el boli y escupir la shit No es cuestión de descifrarte, sino de entenderme a mí Para aquellos que me roncan que sepan que estoy aquí Flow de marca original contra tu rap del nice and cheap